¿Trabajás en negro? ¿Trabajás de manera no registrada en la Argentina? Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. En este video vamos a ver todos los derechos que tiene un trabajador de manera no registrada en la Argentina. Vamos a ver qué se pierde el empleador por no registrarlo. O sea, las consecuencias negativas incluso para el empleador por no registrar al trabajador. Y vamos a ver qué puede hacer el trabajador que no está registrado. Bienvenidos al cuarto video de La guía práctica de Soy Jurista Conociendo mis derechos laborales en la Argentina. ¡Qué gran video! Están tan emocionados como yo. Vamos a aprender mucho en este video. Vamos a entender la realidad y vamos a ver por qué es tan complejo. Y lo primero que te tengo que decir es que, bueno, querés retarme, retame. Porque no se dice trabajo negro. Dice trabajo no registrado o trabajo deficientemente registrado o trabajo informal, etcétera, etcétera. Pero no, se dice trabajo negro. Y me vas a decir ¿Y jurista, por qué le pusiste ese título? Bueno, porque a la gente, el común de la gente, si no decís trabajo negro, no saben de qué estás hablando. Pero ahora que vos viste este video, vos vas a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo no registrado, deficientemente registrado, trabajo informal. Básicamente, cuando no te registran en los libros de la empresa y en el sistema único de seguridad social, en AFIP. Pero, ¿por qué está mal estar de manera no registrada? Si pensás que estar de manera no registrada no tenía consecuencias negativas, después de ver este video, vas a estar Oh no, oh no, oh no, 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 no. Va a ser igual, ¿eh? La primera falacia que se dice y los escuché a muchos abogados hablar así es que los trabajadores que no están registrados, o sea que están en negro, no tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Y eso es mentira. Tienen los mismos derechos. Jurídicamente tienen los mismos derechos. El problema es que hay un divorcio entre la realidad y el derecho. Entre la ley y la sociedad. Seguro. ¿Qué quiere decir un divorcio? Que la ley no se respeta. Básicamente eso. Al menos en la Argentina hay un montón de trabajo no registrado. Por lo tanto, este video es muy importante, así que te recomiendo que lo veas entero, que te suscribas, que se lo mandes a tu amigo, tu primo, todos. Que todos lo vean para que aprendamos juntos de Derecho Laboral. Argentino. Con soy jurista. Lo dije, lo dije. Eso soy yo. ¿Y por qué hablo del divorcio? Porque cualquier trabajador tiene derecho, por ejemplo, a un ART. Un ART es como una aseguradora, como si fuese un seguro que te responde, que te da prestaciones, que te da dinero y o prestaciones médicas cuando tenés un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o incluso un accidente in itinerary. O sea, vos estás yendo al trabajo o volviendo, te pisa un colectivo, tenés un accidente de tránsito, lo que sea, ahí también cubre el ART. Peligro. 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 Ahora, si vos estás de manera no registrada, no tenés ART. ¡Ja! Entonces, es difícil en los hechos reclamarle un ART porque estás totalmente no registrado. Ahora, el trabajador que sí tiene ART, bueno, puede ir al ART, le pueden hacer estudios, puede reclamar indemnizaciones. Ahora, eso no quiere decir que el trabajador no registrado también pueda reclamar el ART, también pueda reclamarle al empleador, al ART del empleador, etcétera, etcétera. Pero, tiene que probarlo todo esto y tiene que reclamarlo. Recuerden, la primera lección, el derecho funciona a petición de parte, o sea, tenemos que reclamar los derechos. Si no reclamamos, estamos al horno. Pero el trabajador no registrado tiene ese problema que tiene que probar todo para hacer el reclamo. Complejo. Lo mismo con la obra social. El trabajador que no está registrado no tiene obra social. O sea, que si se enferma, tiene una enfermedad, lo que sea, tiene que ir al sistema público. Y a veces eso no está tan bueno dependiendo del lugar, etcétera, etcétera. Lo mismo. ¿Tiene derecho a obra social un trabajador no registrado? Sí, tiene derecho, pero no le están pagando los aportes, pues no está registrado y se enferma y está al horno. La obra social le va a decir, no, pará, vos no sos afiliado, vete, olvida mi nombre, mi casa y date la vuelta. Jamás te pude comprender. Bueno, algo así, capaz no exactamente eso. Lo mismo con los años de aportes, o sea, al no estar registrado, no tenés años de aportes, trabajás 30 años de manera no registrada, de repente te querés jubilar y... Bajón. Bajón, bajón. No te podés jubilar. Capaz hay prestaciones parecidas con montos inferiores, pero técnicamente no podés jubilarte. Lo mismo con el seguro de desempleo. A vos te despiden, tenés un seguro de desempleo que aunque no sea mucha plata, ayuda y encima te mantiene la obra social, te mantiene los aportes para la jubilación, te cuenta como aportes, a eso me refiero. Y ahora, un trabajador que no está registrado lo despiden y no tiene seguro de desempleo, no tiene nada. Pero no es solo eso, hay otras desventajas. Porque un trabajador que está registrado con recibo de sueldo va al banco y dice, ¡Hey! ¡Hola! Quiero una tarjeta de crédito. A ver, muestrame tu recibo de sueldo. Bueno, toma, toma tu tarjeta. ¿Qué trucazo, no? Ahora, un trabajador que no está registrado en la Argentina va al banco y dice, quiero una tarjeta de crédito. Y le dicen, ¡No te voy a dar nada! Esto ya es demasiado. Exactamente. La mayoría de bancos que piden, bueno, recibo de sueldo, no tenés recibo de sueldo, no te doy la tarjeta de crédito. Y esto no solo afecta la financiación del banco, entidades privadas tampoco. Si querés sacar préstamos privados, muchos te piden recibo de sueldo. Incluso para alquilar te piden muchas veces últimos recibos de sueldo y que es una persona con estabilidad económica y si vos trabajás de manera no registrada, no tenés acceso a todo eso. Lo mismo, imagínense, si a mí me cuesta que me registren, también me va a costar que me respeten otros derechos. Por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones, que me respeten el salario del convenio colectivo que se aplica, que me paguen las horas extras. Como verán, hay un montón de desventajas. Esto no quiere decir que el trabajador no tenga derechos. Sí tiene derechos, sí puede reclamar todas estas cosas, pero en los hechos, en el día a día, está el horno porque esas cosas no tiene acceso a todo eso. ¿Se entiende? O sea que hay unas cuestiones bastante negativas al respecto. La paradoja jurista es que no solo es malo para el trabajador, para el empleador también es malo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Por qué? El empleador, o sea, si tu jefe quiere despedir a una trabajadora o un trabajador con causa porque hizo algo malo, en el derecho argentino, ya lo hemos explicado en este gran video, está el tema del despido con o sin justa causa. Entonces, si me quieren despedir con causa porque hice algo mal para no pagarme indemnizaciones y estoy trabajando de manera registrada, lo pueden hacer, me pueden mandar una carta de documento, Edi, Juancito, te robaste un millón de cosas, mataste a palos a tu compañero de trabajo, te hiciste pise en la planta en frente de un cliente. Bueno, estoy inventando. Pero bueno, pueden despedirlo por eso malo que hizo y técnicamente no corresponde que le paguen al trabajador porque le despidieron con causa, con motivo suficiente. En cambio, si el trabajador está totalmente no registrado, el empleador no te puede despidir con causa porque si te despide con causa, reconoce el vínculo laboral. En castellano, si te despide mandándote una carta de documento, está reconociendo que vos sos un trabajador y si no te tiene registrado, es una paradoja, entonces como que el empleador pierde derechos de alguna manera. No solo eso, porque el empleador tampoco te puede sancionar, no te puede suspender sin goce de haberes, está un poco complicado desde el punto de vista técnico. Obvio que de los hechos te puede descontar lo que quiera porque tiene el poder, el poder negocial. Esto ya lo hemos hablado. Y lo loco es que tiene dos súper grandes riesgos el empleador. Uno es que si despide a un trabajador de manera totalmente no registrada, tiene que pagar como 15 veces más la indemnización. ¿15 veces más, jurista? Sí, 15 veces más. ¿Por qué 15 veces más? Porque las indemnizaciones agravadas que hay por el trabajo no registrado en la Argentina son bastante cuantiosas. O sea, es mucho dinero. En castellano es mucho más caro despedir un trabajador no registrado que despedir un trabajador registrado. Pero no solo eso, el empleador, tu jefe, está en constante riesgo. Porque si vos llegas a tener una enfermedad inculpable, un accidente de trabajo, un accidente initín en el yendo volviendo al trabajo, le podés reclamar a él y le podés hacer un agujero enorme. O sea, imaginate vos, sos un trabajador que está yendo a trabajar y tiene las desgracias, toco madera, que no pase nada, que tiene un accidente y lo pisa un colectivo, etcétera, etcétera. Como es un accidente initínere, ese trabajador le va a reclamar tanto al empleador y si el empleador tiene ART, al ART. Obvio que tiene que probarlo y todo y necesita contratar a un abogado, etcétera, etcétera, pero, o sea, se arriesga mucho. Además, se arriesga a que vaya un inspector del Ministerio de Trabajo, libre un acta, diga, este trabajador trabaja acá, estamos al horno. Y el empleador, en ese caso, ¿qué va a pasar? Va a estar al horno porque están librando un acta de que tiene trabajadores de manera no registrada. Te digo, ni me sorprende. ¡Guau! 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 O sea, hasta ahora vimos que esto es malo para el trabajador y es malo para el empleador, pero bueno, todo el mundo lo hace igual. Pero la pregunta que te estás haciendo es ¿qué hacer? ¿Qué podés hacer vos si sos un trabajador y estás de manera no registrada? Primero que nada, si no lo viste, te recomiendo que veas este gran video ¿Cómo reclamar mis derechos laborales en la Argentina? Que es el tercer video de este gran curso de Conociendo mis derechos laborales en la Argentina. ¡Guau! ¡Eso es increíble! Y ahí básicamente dijimos, súper resumido, que lo podemos reclamar desde el humano, desde lo sindical o desde lo jurídico, ya sea judicial o administrativo. En castellano. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio cerebrito. Claro que tu primer paso sería decirle al empleador ¡Ey, registrame! Ahora, si eso falla, como falla muchas veces porque claramente es raro que alguien cambie de opinión solo porque se lo pidas, ahí tenés dos opciones. Una, bancártela, seguir así porque necesitas la plata, etcétera, etcétera. Y otra es contratar a un abogado de confianza y hacer un reclamo laboral, considerarte expedido y reclamar las indemnizaciones del despido. ¿No conocés a un abogado? ¿Me decís? Me presento, yo soy el doctor Esteban Díbaluquerque, soy jurista, soy abogado laboralista y docente universitario en esa hermosa universidad hace más de 10 años que enseño ahí. Un montón de aplausos. Pero no solo de eso porque cree el círculo de juristas que es un directorio, un directorio de abogados de todo el país que te pueden ayudar. Pero sigamos con el video. ¿Qué suelen hacer los trabajadores que están entre las pedras de la pared básicamente? Es, bueno, trabajar lo más posible y el día de mañana que los echen o que quieran renunciar, etcétera, etcétera, ahí van a buscar al abogado, tratan de conseguir otro trabajo y inician el intercambio telegráfico, mandan un telegrama, reclaman para que los registren, la empresa nega todo, ellos se consideran despedidos y ahí inician el reclamo. ¿Necesitas abogado para esto? Sí, necesitas abogado. Sí, no solo necesitas abogado porque hacer el telegrama es mucho más complejo y tiene un montón de aristas técnicas, sino también porque para iniciar cualquier tipo de juicio necesitas representación letrada, o sea, necesitas un abogado. Pero no te preocupes que la mayoría de abogados y me incluyo, cobramos en pacto de cuotalitis, o sea, en porcentaje de lo que se obtenga, cuando se obtenga, en los casos donde el trabajador se considera despedido y reclamo en la indemnización. A modo de ejemplo, entonces, lo que suelen hacer algunos trabajadores es, bueno, bancársela todo lo que puedan por necesidad y una vez que tienen otras opciones, ahí sí van a ver el abogado se considera despedido y reclaman indemnizaciones porque lo loco del sistema es eso, que si hay trabajo no registrado, la ley como que le da re duro y castiga un montón al empleador con un montón de indemnizaciones, un montón de cosas, pero en los hechos a mis clientes yo le digo, mirá, si querés, hoy mismo mandamos el telegrama pidiendo que te registren, pero si la empresa no lo hace, no te va a dejar entrar, no te va a pagar el día, etcétera, etcétera, un concreto para ver cuándo conviene reclamar y lo más importante de todo es el tema de la prueba y para el tema de la prueba ya hablé, ya hablé tres veces en tres hermosos videos sobre el trabajo no registrado y deficientemente registrado en la Argentina y uno de esos videos habla de la prueba que te recomiendo que lo veas porque la prueba va a ser clave para probar el trabajo no registrado en la Argentina y no te olvides que te voy a dejar en la descripción del video todos los videos que recomiendo que veas no solo el trabajo no registrado sino de la guía práctica de Soy Jurista conociendo mis derechos laborales en la Argentina y recordá dejá de ver memes de gatos en internet y mirá videos de Soy Jurista aprende derecho laboral con Soy Jurista nos vemos en el próximo